En el vídeo de hoy, cositas para el verano que ya empieza el calor. Reguláis las asas y las podéis llevar como si fuese una mochina, entonces es muy cómodo llevar porque no va a dejar las manos completamente libres y es bastante ergonómica de hacerlo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien como siempre. Bueno, como os he dicho al principio del vídeo, hoy os voy a enseñar cositas para el verano que ya empieza el calor. Hace un par de añitos aproximadamente hicimos un vídeo de cositas de camping, que eran como los 10 artículos que no te podían faltar o cositas así, pero ahora me han venido algunas cosas nuevas, ya van cambiando las temporadas y os lo quería enseñar porque había cosas que no teníamos, entre ellos una nevera así de forma militar que yo sé que os van a gustar mucho, o bidones o neveras de las buenas. Así que nada, si queréis vamos a empezar por los bidones y vamos a ir en ese orden. Luego un par de cosillas que tengo aquí separadas. Primero, bidones he traído dos tamaños, 2,4 litros y 7,5 litros. El de 2,4 litros tiene biberón, biberón lo llamamos porque tiene esta bipeta, que es la que la levantas y abres, y directamente desde aquí puedes beber o servir, lo que uno quiera. Tanto el uno como el otro tienen asa de transporte y los dos tienen bipeta, lo que pasa es que el otro tiene grifo, lo voy a enseñar. Bueno, luego simplemente van a rosquita, abrís, llenáis y ya está, son isotermos. Tampoco es que tenga un control de la temperatura, como pueden ser las neveras, que por ejemplo esta nevera nos aguanta hasta 36 horas, conservándonos la temperatura garantizada, en el termo sin y cuando no lo pone, pero esto suelo aguantar entre 6-8 horas. No vas a estar más tiempo, o sea, es lo normal. Pero bueno. Y luego este de aquí, que es el de 7,5 litros, que es exactamente lo mismo que este, lo mismo, forma biberón, con la cánula, y luego la peculiaridad que ya tiene grifo, para poder echar el líquido que queramos. Al ser ya bastante más grande, 7,5 litros parece que no, pero puede pesar a echarlo en un vaso. Entonces lo ponéis en el borde de la mesa, le dais al agrifito y automáticamente nos sale. Pero bueno, cualquiera de los dos, muy, muy cómodos. Los dejo aquí. Nevera, por ejemplo, he sacado esta de 8 litros. Cosas a tener en cuenta. Primera, nos viene aquí con un reposalata, si tenemos las latas de refresco o de lo que sea, aquí las podemos poner. Tiene el cierre de seguridad, si ahora mismo el asa lo ponemos en esta posición, la tapa no se abre. Tenemos que ponerla en esta posición, para poder levantar la tapa. Lo veis ahí. Es isotérmica y nos aguanta hasta 36 horas de calor, a ver si lo podéis ver, o sea, de calor, perdón, de frío. Lo podéis ver ahí claramente y es de 8 litros. Aquí para meter latas y demás va 100% perfecta. ¿Lo veis? Yo creo que sí. La tapo y la enseño. Y una cosa que a tener en cuenta, porque mucha gente cuando viene aquí a la tienda, no, yo le echo hielo, no sé qué. A ver, ¿que le puedes echar hielos? Claro que sí. ¿Que para un apuro te sale? Claro que sí. Pero los suyos que compréis acumuladores. Los acumuladores es mil veces más higiénico, mil veces más barato, porque esto te vale para mil veces. Lo que viene aquí dentro no es agua. O sea, no digáis en un apuro me lo bebo, porque no es agua. Pero es mucho mejor que tener hielo, porque al final el hielo es agua, se puede ensuciar, no sé, no es muy higiénico. Entonces los suyos que compréis, acumuladores, y nunca os bebáis el líquido que está dentro. O sea, ya os lo digo. Pero bueno, cualquier acumulador de estos que, no sé, que puede costar un par de acumuladores, a lo mejor que cuesta un par de euros, merece la pena. Y mirad, que os lo estaba viendo aquí en la mente, pone no ingerir. Lo veis claramente, ¿no? En este y en cualquiera de los que hay. Mochilas neveras. He traído dos modelos, una de 15 litros y una de 21 litros. Las dos son con forma militar, así, más o menos camuflaje, por llamarlo de una manera. Lo que es termo es la parte de delante, o sea, la parte de arriba. Y luego aquí nos trae un bolsillo, bueno, pues para meter lo que queráis, servilletas, cubiertos, lo que sea. Esto no es termo, pero esto de aquí sí. Esta, por ejemplo, no nos trae bolsillo, pero nos trae una red lateral, pues si tenemos que meter, pues lo mismo también. Alguna botella de agua que queramos tener en el exterior y que no queramos que esté fría. Bueno, mil y una cosas. Y luego nos vienen con sus asitas de transporte para poderla llevar cómodamente, o un asa en plan bandolera, que esta la podéis regular a la altura que queráis, dependiendo de cómo lo vayáis a hacer. O sea, que la verdad es que es muy, muy cómoda de llevar y yo creo que es bastante bonita y chula. Y luego tengo esta, que esta se vende muchísimo. Bueno, esta en particular no la he vendido mucho, pues las he traído nuevas, pero de otros modelos que he tenido. ¿Por qué? Porque es en forma mochila. Entonces esto, para transportarla, la verdad que es súper cómoda. Regularis las asas y las podéis llevar como si fuese una mochila. Entonces es muy cómodo llevar porque no va a dejar las manos completamente libres y es bastante ergonómica de hacerlo. Luego tiene, pues igual que si fuese una mochila del, bueno, del colegio, de gimnasio o de lo que sea, igual, pero en forma nevera. Os la voy a abrir para que lo veáis. ¿Veis? Siempre forradita para que sea térmica y celo de problemas. O sea, que yo creo que está muy bien. O sea, una manera muy forma de llevar la bebida y demás. Y luego lo que os quería enseñar, aunque ya lo habréis visto, si no lo sabéis, ya lo enseño. Cantimploras, lo podéis ver aquí. El otro día, ahora que os digo, vi una película que era Predators, que la echaron en la tele y sacaron una cantimplora igual que este. La película yo creo que es del 2010 o así y es de Estados Unidos y sacaron la misma cantimplora que se lo dijo a mi mujer. Digo, mira, digo, estas cantimploras las tengo yo en la tienda. O sea, que es una cantimplora de las de toda la vida que seguro que muchos tenéis o habéis usado. Pero, espera, no se caiga. Y luego simplemente a modo curiosidad, vasitos, vasitos de camping que ya lo he enseñado alguna vez. Nos vienen con un estuchito para llevarlo. Por ejemplo, esto en el lateral enrejillado de la nevera iría, la verdad, que bastante bien. E incluso cubiertos de camping. Lo mismo, con su fundita y demás. Van a tener que coger los de casa sin tener como preparado los vasos y los cubiertos. Así lo tenéis todo en uno, por llamarlo de una manera. Los dos son de la marca Ibeli. Ya más que la conocéis. Alguna vez os he enseñado alguna cosilla de ellos. Y van muy bien. Y poquillo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora que empieza el veranito hay que darle caña que ya podemos ir a la playa, al campo, a todo sitio. Siempre con cuidado. Pero bueno, hay que llevar la bebida fresquita que luego parece que no, pero el calor da mucho de sí. Así que nada. Un abrazo muy grande. Si os ha gustado el vídeo dad al like, compartir y suscribiros. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. ¡Gracias!